Bueno, como todos sabéis, Pepa, ahora que no me oye, Pepa nos sorprende con retratos y pancartas, pero nada comparable a la obra y a las fotos de su alumna, Marta. Un aplauso, please. Pues el primer dibujo que hice, bueno, no el primero, el segundo, es de Fénix, que veis ahí, es el del centro, y lo que hice fue buscar una imagen en internet, inspirarme en ella, y primero con lápiz hice el dibujo para, en caso de equivocarme, poder arreglarlo, y luego ya lo volví a dibujar con tinta china, y le puse algunas líneas más gruesas para que fuera un dibujo un poco más profundo, fue en las alas, en la cola, y luego con lápices acuarelables lo coloré, y le puse detrás un yin y un yang, porque el Fénix para mí representa algo así como el equilibrio entre la vida y la muerte, por eso de que resurge de sus cenizas. Luego, también hice, el primer dibujo que hice es este, el cuadro ya lo leo que veis, que es un amanecer, y que lo hice en este formato porque me lo regaló mi tía, y el dibujo porque fue una de las cosas que me enseñó un profesor, al que le he tenido mucho cariño, y que me pareció un reto. Luego también hice esto, este dibujo que en realidad es un boceto, que también está hecho con acuarelas y lápices acuarelables, pero que al final acabó por gustarme más que el que hice luego con Oleo. Y por último, este otro Fénix, que como veis es en colores fríos, y que lo hice pensando en este Fénix, en el Fénix de fuego, pensando que sería bueno si tuviera una contraparte de agua. Y supongo que ya sabréis que va a haber una exposición, pues mis cuadrios también van a estar expuestos, mis dibujos, y quitando a este, que es un regalo, los demás van a estar a la venta, por si os interesa. Y véndelos, véndelos, perdona, es el chorro de voz que tengo. Véndelos muy caros. No te cortes, que esta cosa ya sabes. Todo es especular y subir el precio.